Hola, soy Karo Soto y hoy estoy de cumpleaños, así que los invito a mi celebración. Dicen que todos los Tauros son celosos, ¿es cierto? Pues la verdad es que si me dan motivos, sí, pero pues por ahora no soy celosa porque afortunadamente mi esposo es juicioso y no. Ay, no sé, de pronto como todos, mentira, no, como que es como coqueto con alguna otra mujer o algo así, pero afortunadamente mi esposo es cero así, entonces escogí el personaje indicado. ¿Qué no puede faltar en un día de tu cumpleaños? No pueden faltar mis hijos y mi familia, eso es lo más importante para mí, me gusta celebrar siempre con ellos, eso y una tortita para soplar la velita y pedir el deseo siempre. ¿Totar la velita es importante? Sí, soplar la velita y partir la torta. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de celebración? Hace un año estuve aquí, mis hijos vinieron, estuvimos en el programa con ellos, entonces la verdad es que me encanta estar siempre con mis hijos y para mí el mejor regalo es compartir tiempo de calidad, entonces creo que esa fue una súper celebración, además con mis compañeros, que más que compañeros son amigos también. ¿Cuál ha sido el regalo más extraño que te han dado de cumpleaños? Una porcelana. Pues yo no soy como de porcelanas, como que no es mi estilo de decoración, no sé, entonces además me duró muy poco porque mientras la llevé a la casa le partí un dedo a la porcelana. Bueno, revivamos la época de las pasarelas y ¿cómo desfilaría un ponqué? ¿Cómo vas a celebrar este cumpleaños? Vamos para Cartagena, mi esposo, mis dos hijos y yo, vamos a estar allá, plan en familia, disfrutar de la playita, de estar con mis niños, con mis chiquiticos, ir a comer, partir una tortita y ya. ¿Cuántos años cumples? Si no respondes, ¿como el papel? Yo me como el papel y respondo. Cumplo 38 años, nací en el año 1985, 38 años que me hacen muy feliz y ojalá sean muchos, muchos años más, quiero mejor dicho, hasta viejita, muy viejita, lo que más pueda vivir. Listo, gracias por esta celebración. ¡Ay, Dios mío! Y ustedes se metieron al baúl de los recuerdos de la casa de mi mamá. Estaba disfrazada, nunca supe de qué. Y yo era un concurso de disfraces y el payaso decía, ¿de qué está disfrazada? Y yo no sabía ni de qué decir. Entonces me decían, ¿qué pasa es la señorita mango? Porque era, pues, de color naranja. Entonces como que por eso yo nunca supe qué era el disfraz, pero bueno. Y aquí en el jardín estaba yo acá sentadita, muy juiciosa, siempre he sido como muy juiciosa para el tema del estudio. La verdad es que no le saqué canas a mi mamá y se salvó por ese lado porque no perdí ningún año. Espero que mis hijos salgan igual. Y aquí está mi mamá conmigo, muy chiquitica. Mi mamá además la admiro muchísimo porque me tuvo a mí cuando yo, cuando ella tenía 15 años. Entonces nosotras parecemos hermanas y siento que es una, una berraca porque pues tomar la decisión de, de ser mamá a los 15 años, pues no es fácil. Y ahora somos las mejores amigas. ¿Está torta? Entonces ya es mía, solo para mí, ¿cierto? Claro, eso. ¿Qué tal? Deliciosa. Gracias por esta celebración divina, me encantó, está hermoso, muchas gracias.